De vez en vez, ya sabemos que el presidente López Obrador recurre a las manos levantadas o a las respuestas del coro ciudadano con quien comparte la realización de alguna obra en un mitin o en una reunión, como sucedió el domingo pasado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, con el proyecto de un nuevo Metrobús. Y el propio presidente anunció que ya no hubo Metrobús cuando la mayoría de manos alzadas se definió por la negativa, un poquito impulsados por el propio presidente. No hay nada en contra de esa forma de democracia ciudadana que el presidente promueve y que a la vez le evita definirse por algo que parece inconveniente decidir él mismo. Pero esa es también una forma de populismo tan efectivo que finalmente, luego de anhelarlo, siempre le hizo realidad su ascenso a la presidencia de la República.